por favor la verdad la verdad la verdad la verdad el 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 Aguantela, aguantela, aguantela. Aguantela, aguantela. 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 Aguantela, hijo de cuña. El caballero al fondo, guacho. No, la cabeza no me tocó acá la pala. Dale, dale, dale. Allá, 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 al fondo. Dale, guacho, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. No, dale, dale, dale. la 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 ¡Muyo, muyo! ¡Muyo, muyo! ¡Se acabe, se acabe! ¡Vale, dale! ¡Alégrito! ¡Aguien al respecto! ¡Se acabe, se acabe!